hola amigos y amigas de toma nota cómo les van cómo andan en este bloque bastante particular de tecnología vamos a seguir ampliando lo que tiene que ver con las reformas tecnológicas las novedades lo que llegan a nuestras aplicaciones más comunes y por supuesto en este periodo de cuarentena todo lo que nos pueda conectar a través de audio y de vídeo o combinada las dos cosas siempre serán bienvenidas no sé si recuerdan ustedes bloques anteriores hablábamos del messenger rooms esta innovadora idea de facebook tratando de competirle a zoom para ampliar la capacidad de vídeos llamadas de 2 a 8 y de 8 a 50 personas bueno muy bien como lo explicamos en bloques anteriores también facebook es propietario de instagram y también de whatsapp y es por eso que acá viene la novedad whatsapp dentro de muy poquito tiempo va a permitir también vídeos conferencias o vídeos llamadas de hasta 50 participantes todavía no se puede el máximo establecido para whatsapp hasta ahora está entre cuatro y cinco personas en algunos casos la mayoría son cuatro en muy buena calidad pero esto va a estar linkeado a messenger rooms cómo va a funcionar vas a tener que entrar a la página de whatsapp que es www.whatsapp.com elegir whatsapp web volver a iniciar sesión desde el whatsapp web y te va a aparecer en el margen derecho cuando abras las opciones del whatsapp web dentro de las conversaciones la opción de una camarita que te dirá messenger rooms la condición es tener abierta la cuenta de facebook también si lo haces desde el celular tener habilitado el messenger de facebook y desde ese modo vas a poder convocar incluso a grupos enteros de whatsapp para poder tener una comunicación siempre y cuando no excedan los 50 porque no llega todavía esto porque messenger rooms ha tenido algunos problemas de cifrado con respecto a la cantidad de usuarios y con respecto a la seguridad al igual que zoom son plataformas que todavía están a prueba y por ahí pueden pueden indicarse como bastante inseguras sin embargo a diferencia de zoom messenger rooms y whatsapp rooms también tienen una particularidad que es el cifrado lo que recomiendan los especialistas es cifrar cada una de las conversaciones de extremo extremo es decir vos tenés que recifrar cifrar perdón la conversación desde tu lugar y el usuario destinatario cifrarla desde su teléfono así a las 8 personas a las 10 a las 12 o a las 50 personas con las que puedas establecer la comunicación todo esto en el afán de seguir compitiendo con una plataforma que llegó inesperadamente que es un que acaparó la atención de todos pero que tanto google con google meet o handouts como facebook con messenger rooms y ahora la opción de whatsapp van a salir a competirle duramente a esta aplicación que es zoom ofreciendo sobre todo mucha más seguridad y mejor calidad de transmisión en la mayor parte del mundo las clases van a tardar un poco en volver primario a nivel inicial primario secundario terciario universitario es por eso que las plataformas ya están visualizando que lo que se viene son las clases virtuales y que van a perdurar mucho en el tiempo por lo cual ofrecer un buen servicio les va a generar a ellos muchas más ganancias dentro de la bolsa y por supuesto que más gente se descargue las aplicaciones todavía no llegó a argentina todavía no está en latinoamérica aceptado pero pronto messenger rooms va a permitir 50 personas en simultáneo y whatsapp a través de esta aplicación de facebook también así que hay que estar atento a nosotros en este bloque de tecnología de toma nota te vamos a estar contando el minuto a minuto de los avances tecnológicos en esta cuarentena nos vemos en la próxima